El fin de semana pasado en el Coliseo La Tortuga de Talcahuano comenzó el campeonato de básquet Talcahuano 2018, el que inició integrando por primera vez a los equipos de básquet femeninos de la zona. El evento tiene como propósito conmemorar los 254 años de la comuna y también celebrar los 12 años del club de básquet Cielo Tronador. ¿Quiénes son los organizadores de esta jornada en que participarán categorías juvenil, adulto y dama? La Copa de Talcahuano está enmarcada en el aniversario 254 de nuestra comuna y está jugándose en tres campeonatos paralelos con la participación de 28 equipos en categorías juveniles, categoría adulto-hombres y adulto-mujeres. Están jugando los clubes polvorín de lota en su categoría juvenil y adulto, en mujeres. También en básquet-conce, también en sus dos categorías en dama adulta y en sub-19 están jugando Lord Cochrane con la categoría hombre que empieza este sábado. También está Cielo con cuatro categorías, o sea, con cuatro series y las dos categorías en hombres y mujeres y juveniles. Está jugando Chillán también, está jugando Coronel, está jugando Chihuayante y diferentes comunas de acá del Gran Concepción. Con el objetivo de demostrar que el básquet es pionero en Talcahuano, el club con este evento le da la oportunidad a los jóvenes de la comuna a participar y así ver futuras opciones por medio del deporte. Paralelo al aniversario de la comuna, estamos celebrando nuestros 12 años de club. El objetivo del club, y como dice el eslogan, más que un club es una familia, es lograr que los jóvenes de nuestra comuna puedan tener roce deportivo y así postular a las becas universitarias, o si no abrirle las puertas para nuestras ramas, que ya hay 20 becados en las ramas, carabineros, gendarmería, aviación, PDI, la armada. Y en universidades ya 25, gracias a Dios que les abrieron las puertas para empezar a seguir una carrera. El campeonato, que durará dos meses, tendrá los días martes de cada semana partidos de los equipos juveniles. Por otra parte, los días sábados tendrá disputas de la categoría de adultos varones y los domingos adultos damas. La verdad es que está bastante interesante el campeonato. Creo que es uno de los equipos más fuertes, sin duda, de Guachipato. Ellos ya tienen un proyecto más amplio. Sus jugadores generalmente vienen de series inferiores con más años también de trabajo. De ahí también están Basket Conce y algunos clubes de elote y coronel que también suelen tener algo interesante que aportar a cada campeonato. Las damas están participando en un torneo por ahora, pero eso se realiza solo los días domingo. Ellas están participando en un torneo adulto. En realidad es todo competidor. Ahí participan la serie formativa y la selección de Ciro Cronador que reúne jugadoras que han vestido la camiseta alguna vez. Pero ellas no, ellas están en un campeonato que, como les decía, es todo competidor. Ahí tenemos participantes que son mayores de 40 años y otras chicas que algunas son menores de 16. En el caso de nosotros, sí también entreno a las damas. Y ahí tenemos chicas que van desde los 15 años hasta los 35. El adulto, hay dos equipos que están conformados. Que es Ciro Cronador B, que se le llama lo que son los formativos. Además de algunos otros adultos. Y ya la serie Honor, que ya son la mayoría de ellos mayores de 25 años. Y ahí hay jugadores que llegan hasta los 35 años aproximados igual. La primera fecha para la categoría juveniles que se llevó a cabo el martes pasado tuvo como participantes a los equipos de Básquetbol, Polvorín de Lota, Básquet Concepción, Ciro Cronador, entre otros. Los que dieron el vamos al juvenil con algunos traspiés, pero lograron desarrollar juegos con cifras muy peleadas. Hemos participado varias veces en este campeonato partido. Y lamentablemente vinimos con la mitad del equipo, porque está en Lota jugando un campeonato escolar. Así que, bueno, vinimos a participar con lo que se podía. Básquet Concepción igual juega bien en tema de defensa individual y bueno, los chiquillos hicieron lo que pudieron. Estamos súper contentos con el inicio del campeonato. Tuvimos un debut ganador, que siempre es un aliciente importante para lo que viene. Este equipo viene trabajando ya durante todo el año. Generalmente los jugadores de 19 años están participando en nuestra categoría adulta del club. Así que siempre es una buena oportunidad juntar al equipo propio de la edad a los sub-19 más algunos sub-17 de proyección que tenemos, para darle la cantidad de minutos para que puedan ir sumando experiencia y responder de mejor forma, esperemos, la etapa final del campeonato. En sub-19 es la primera vez que nosotros participamos. Tenemos una gran relación con nuestro oficial de entrenador. Participamos en este momento en la liga femenina adulta, con nuestro equipo femenino adulto. Participamos en la liga también sub-17, 15 y 13 con el club deportivo en la asociación de básquetbol, donde nos encontramos con muchos jugadores que participan de este campeonato. Así que, como te digo, jugar en sub-19 para nosotros es una oportunidad nueva de poder juntar a este equipo y seguir teniendo la cantidad de minutos que merecen porque entrenan todo el año. Entonces, de repente encontrar la cantidad de torneos para poder derrotar con minutos a todos los jugadores es casa. Entonces, todo este tipo de oportunidades ayuda también al desarrollo propio de los jugadores. Encontré que fue un buen partido por parte de nosotros. El otro equipo también jugó bastante bien. Pero bueno, nosotros apretamos un poco más en la defensa. Así es, partimos desde el principio fuerte. Y cada cuarto nos fuimos haciendo más y más grandes y pudimos ganarlo más cómodamente. Con el apoyo de diferentes autoridades locales, la cuarta versión de la Copa Talcahuano, que se celebra por primera vez en conjunto con la conmemoración de la comuna, quiere consolidarse en el tiempo para llegar a organizar lo que sería el Nacional de Clubes en el verano. Gracias a Dios, este año hemos tenido más apoyo, gracias a la municipalidad, a través del alcalde, gracias también a la administradora del coliseo, la señora Andrea, y al jefe de deporte, don Sebastián, que nos han abierto las puertas para poder desarrollar un trabajo ordenado, sistemático y poder también atraer a nuestro coliseo, que estamos orgullosos de hacer localía, invitando a diferentes equipos del Gran Concepción y la provincia. Y estamos preparándonos para ser, ojalá, el Gran Nacional de Clubes. Los invito a todos los amantes del deporte, y en especial los del básquetbol, y los que les gustaría integrar al club, llámenos o vengan a ver, los vamos a inscribir porque acá nosotros somos un club que permite que todo se desarrolle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!